Otra más que viene y va Todavía no me puedo enamorar ¿Será que es tan difícil la felicidad Alcanzar luego de una decepción? Otra más que viene y va Y no precisamente la que quiero amar Por eso como un ángel la dejé volar En la espera del verdadero amor Experimentando ser paciente Conocí otras mujeres Pero equivocada estaba yo Otra más que se fue Otra más que voló ¿Quién será de esas mujeres Que la vida las prefiere Por ser hermosas, vanidosas Y no principales de fieles ¿Quién será de esas mujeres Que no solo por placeres Hacen de un hombre lo que quieren Si es que por amor se mueren Y ahora sí Preparado, viní y va ¿Dónde están esas mujeres? Que por amor se mueren Mira, tenis en mi cariñito Contigo es el fin del mundo Ay, a tú si le haces caso Algunas cambian al segundo Y ya tuve Y no puede ser ¿Dónde están esas mujeres? Que por amor se mueren Yo necesito encontrar Un amor que sea real A quien darle mi cariño Y me den felicidad No pido más ¿Dónde están esas mujeres? Oye, yo quiero un amor real Que por amor se mueren Quiero saber dónde están Y si acaso tú lo sabes Pásame el tanto, mi amigo Que yo la voy a buscar Que yo la voy a encontrar ¿Dónde están esas mujeres? ¡Así, arriba, arriba! Que por amor se mueren Y yo sigo mi camino Esperando y nada más Y solo sigo diciendo Otra más que viene y va ¡Oye! Oye, camina Porque tú sabes que yo Sonó De barrera Y su mezclado Yo solo quiero que me beses Que me abraces Que me quieras Ay, dame una oportunidad Por la noche Pa' que tú veas monedas Yo solo quiero que me beses Que me abraces Que me quieras Me paso la manita Y tú me dices yo Te gustó y me gustó Yo solo quiero que me beses Que me abraces Que me quieras Yo solo quiero que me beses Tú Y tú Y tú Y solamente tú Yo solo quiero que me beses Que me abraces Que me quieras Bésame mucho Solo tú Solamente tú Yo solo quiero que me beses Que me abraces Que me quieras Yo solo quiero que me beses Que me abraces Que me quieras Yo solo quiero que me beses Que me abraces Que me quieras Si, mami Yo solo quiero que me beses Que me abraces Que me quieras Si, mami Callao Si, mami Callao Yo solo quiero que me beses Que me abraces Que me quieras Ay, mami Gozando Yo solo quiero que me beses Que me abraces Que me quieras Pa' Rafael la barrera De la tierra pa'l cielo Ay, mami Yo solo quiero que me beses Que me abraces Que me quieras Yo solo quiero que me beses Que me abraces Que me quieras Altyazı M.K. ¡Gracias!